Creo que no hemos empezado con buen pie. Si eres una persona que piensa que la pandemia es una farsa, si piensas que están exagerando las cosas, si crees que hay un nuevo orden mundial, si crees que la Big Pharma está detrás de todo esto, si crees que Bill Gates también es el causante de todo esto, tiene intereses ocultos, cualquier teoría que tengas, o si no lo crees todo, pero si hay parte de esta teoría, la apoyas y piensas que es así, me gustaría pedirte tu ayuda, me gustaría, por favor, que me dejaras aquí abajo en los comentarios, te lo estoy pidiendo sinceramente, sin ningún tipo de broma, ni de ironía, ni de sarcasmo, ni nada, o sea, de verdad, palabrita del niño Jesús, que te lo digo de verdad, me gustaría que me dejases aquí abajo en los comentarios la teoría, o sea, o tu teoría, de dónde nace, por qué esta pandemia se ha causado, quién está detrás de esta pandemia, si es el gobierno chino, si es un gobierno comunista que quieren crear, o quién saldría ganando de esta, digamos, esta pandemia falsa, si tienes tu teoría, lo puedes escribir aquí abajo en los comentarios, los leeré todos, o si tienes alguna especie de enlace, o sea, enlace, si tienes algún enlace, algún post o algo así en internet, pues que me lo pases también para aprender yo, o sea, para entender exactamente por qué, de dónde sale esta información, ¿no? De dónde obtienes esta información. Perdona, está despierto, ha pasado un coche. También quiero decirte que, si te ha parecido que os he faltado al respeto en el vídeo anterior, no era mi intención, no era mi intención faltar al respeto a nadie, no puedo decir lo mismo de muchas personas que os habéis pasado mil pueblos con los comentarios, pero bueno, cada uno ya con sus consecuencias y cada uno ya con cómo cree que debe actuar con las personas. Me gustaría que me dejases estos comentarios, me gustaría que me recomendases vídeos para ver, me gustaría que me pasases información, de dónde sacas la información, para yo poder analizarla y responderte, también date la información de dónde la saco yo y que pudiésemos llegar, bueno, pues un entendimiento. Tampoco hace falta que los dos pensemos lo mismo, pero yo darte la información de dónde la saco yo, o decirte, mira, yo pienso que es así, así y así, porque tengo esta, esta y esta información y que tú me digas lo mismo, porque es así como dos personas adultas debaten las cosas, es así como dos personas adultas contrastan informaciones y puntos de vista. Nada, este vídeo ya está, solo quiero decirle de esto, así que si por favor tienes información, honestamente necesito tu ayuda y en las siguientes semanas pues ya iré sacando los vídeos poco a poco, pero los quiero hacer bien, como decía mi abuelo, los quiero hacer despacito y con buena letra. Así que, nada, muchas gracias y nos veremos la semana que viene con más ciencia, medicina y con cosas que se me pasen por la cabeza. Hasta entonces, que la ciencia te acompañe.